Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, Intendente, una visita muy importante para esta jornada del lunes. Sí, bueno, buenos días. La verdad que es muy importante tener acá el embajador de Holanda y obviamente ha venido con todo su equipo y vienen desarrollando un trabajo toda la semana pasada donde, bueno, recorrieron todo lo que es el Canal 2 desde Tandil hasta Generar la Valle. Así que, bueno, contento con todo lo que se ha venido llevando adelante. El día miércoles nosotros estuvimos con los dos holandeses, como les llamamos todos, que vinieron y, bueno, estuvieron recorriendo, estuvimos recorriendo todo lo que es el partido de Maipú con el Canal 2, la laguna de Yamagüida, la laguna de Kakelwinkul. Y, bueno, obviamente hoy esperando los resultados que, bueno, nos van a, seguramente nos van a dar en lo que se va a venir a hacer con todo lo que es una financiación desde Holanda. Gracias por su tiempo, por estar en Maipú. ¿Y por qué Holanda se viene a preocupar y a trabajar en la Argentina y por la Argentina? Ah, primero punto es, somos países amigos. Es muy importante. Y también los expertos de Holanda quieren compartir conocimiento técnico, pero también en modos para colaborar. Son los dos secretos de Holanda en el tema de agua. Y están muy compenetrados en el tema del agua, saben mucho y nos tienen que ordenar mucho. ¿Está muy desordenado la Argentina en cuanto al agua? Hay desafíos en Argentina, pero hay desafíos en Holanda también. ¿Cuáles son los más fáciles de arreglar, los de Holanda o los de Argentina? En Holanda es más difícil, porque tenemos 26% de territorio debajo del nivel de mar y casi 45% de territorio holandés es muy vulnerable para inundaciones. Entonces, para nosotros es un modo para sobrevivir, es existencial para nosotros. En Holanda creo que es más difícil, pero luchamos contra el agua y intentamos convivir con el agua desde 2.000 años. Entonces, tenemos mucha experiencia en ese tema y es la razón por la que podemos colaborar y compartir la experiencia. Acá ha sido importante el trabajo que han hecho también los productores, los dueños de los campos, dándoles cada uno su punto de vista respecto de lo que viven a diario con el tema del agua, para después sacar las conclusiones. Sí, uno de los secretos para el éxito de Holanda en ese tema es para involucrar a todos los sectores. Y los productores, las autoridades y los institutos de conocimiento técnico y también de la gobernanza de la agua es esencial. Entonces, es bueno para... Uno de los logros de ese proceso es organizar, ayudar, facilitar la organización de productores, de autoridades, etc. Es una parte muy importante de ese proyecto. Este proyecto que van a dar a conocer nos va a indicar cuáles son los caminos a mejorar. ¿Todo esto requiere una inversión por parte del Estado? Creo que sí, porque hay inversiones colectivas que son necesarias. Y no sé si es el municipio o la provincia... ¿A quién le corresponde? Pero es un desafío colectivo. Y un poco trata también, Matías, de lo que hablaban los chicos, de los que vinieron a hablar del agua, de que esto no es un salve ese quien pueda, que cada uno haga lo que le conviene. No, bueno, por eso está todo lo que es el ADA, que es la entidad del agua, que en definitiva están con todo lo que es la parte hidráulica, reviendo todo esto que es el paso del agua y obviamente arreglar todas las compuertas. Hay algunas compuertas que supuestamente están en mantenimiento, otras que hay que arreglarlas porque, bueno, lo que vimos el otro día es que hace mucho tiempo que no se ha invertido en todo lo que es con puertas en lo que es todo el Canal 2. Y, bueno, obviamente esto es un trabajo que tendríamos que empezar a hacer entre todos porque, obviamente, que nos compite a todos. Porque, como vos sabés, los productores, que obviamente para mí son muy importantes porque son los que aportan al municipio a través de los impuestos y, obviamente, de la provincia, que es la que en definitiva es la que controla todas estas cuestiones, que muchas cosas nosotros no podemos hacer si no tenemos el aval de las distintas áreas. Así que, bueno, trabajando y creo que esto es un proceso que se inició hace dos años y, bueno, hoy creo que después de esos dos años, con la intervención de Holanda y con los ingenieros que vinieron la semana pasada y la devolución que nos van a dar hoy, creo que es un gran punto de partida para empezar a trabajar todos para mejorar lo que es el paso del agua por nuestra comunidad. Embajador, la última. Y no solamente a Maipú va a visitar, ¿tiene otros distritos, otras ciudades? ¿Dónde va a estar? Ah, vamos ahora de Cariló y hemos visto el trayecto de Cariló hasta hacia acá pero los holandeses, otros equipos de Holanda, trabajan también, por ejemplo, en La Bulash, en la provincia de Córdoba y en la ciudad, en la provincia. Entonces hay muchos proyectos de colaboración entre Holanda y Argentina. Como cada vez somos más los que nos preguntamos ¿podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos? ¿O la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas, CAPS y sociedades de fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos y los llevamos a la campana del barrio. Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas. Césped, martes y jueves de 7 a 13 horas. Para más información, seguinos en Facebook, Maipú Limpio. Un Maipú Limpio, lo hacemos entre todos. Es un trabajo que ya viene hace mucho tiempo y que ahora empezamos a verlo y qué lindo es poder ver cómo se está levantando la planta de separación. Estamos realizando un trabajo muy importante con todos los vecinos de Maipú, de Las Armas y Santo Domingo, con lo que es la separación de los residuos en origen. Es súper importante lograr este cambio de conciencia y este cambio cultural a través de la educación ambiental. Y eso no podría ser posible sin una decisión política de nuestro lado y sí, sin un acompañamiento del vecino. Todos queremos vivir en un Maipú más limpio y eso depende de nosotros y lo hacemos entre todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Invitamos a que te sumes en la cooperadora del hospital y juntos continuemos con esta transformación. Hospital Municipal Raúl Montalverne, municipio de Maipú. En Maipú contamos con un plan sanitario abocado a la salud de nuestros niños. Un gran equipo de 10 especialistas de clínica pediátrica y 4 subespecialistas pediátricos. Trabajan cada día en los diferentes centros de atención, instituciones, CAPS y hospital. Acompañando a los niños en cada etapa de sus vidas para poder brindarles sus derechos mediante la prevención, atención, control del crecimiento y desarrollo. El principal objetivo de este equipo es lograr el bienestar infantil y asegurar los derechos del niño. La niñez es la etapa más importante del desarrollo humano. Secretaría de Salud y Acción Social, municipio de Maipú. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.